Necesario para la provincia de Chaco, vamos a ver también si se van a habilitar en otros sectores porque esto también es pedido por la gente. Y está con nosotros Fernando Zamudio, que es subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. Gracias por venir y estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, es necesario otros más, pero vamos a paso. ¿Cómo se realizó la organización y poder llegar a este parador nocturno que se habilitó en el fin de semana? Nosotros cuando veníamos trabajando antes de Asumir, incluso fue un trabajo en equipo, estuvimos viendo bien las necesidades. No es tan fácil abrir un parador o buscar el lugar, porque hay que ver dónde se encuentran las necesidades, dónde están las situaciones más vulnerables, para luego hacer toda una logística y volver a encontrar. Lo que nosotros nos propusimos fue cambiar el paradigma. Después el gobernador dijo, cambio el paradigma, y sí, es verdad. Porque pasamos desde un lugar donde estaban todos en una sola habitación, como si fueran barracas, a habitaciones más personalizadas, con baños más personalizados, dándole un sentido al hogar. El que está en situación de calle está en una situación que no tiene un hogar. Entonces, por lo menos, darle un sentido más. Un lugar cómodo, reconfortable, porque también hemos visto que no querían ir porque no se sentían cómodos. Se vulneraban intimidades, se vulneraban un montón de cuestiones. Entonces, todo eso tiene que ver a la hora de decidir, más el personal, más cómo se va a brindar el servicio. Todo es una cuestión de una logística bastante larga, grande, como para poder tomar la determinación. Entonces, el hacerlo paso por paso y el hacerlo bien es lo que nos lleva a esta conclusión hoy. ¿Están pensando en poder abrir, en poder decir, bueno, vamos a ir en otras localidades o por las necesidades que se vive hoy en día? Sí, estamos estas semanas, si podemos lograr, no quiero mucho decir, pero bueno, ya hemos hablado con Sáez Peña, que también necesita. También tenemos que ampliar en el Gran Resistencia, tenemos que ver Fontana, tenemos que ver Barranqueras. Pero todo partiendo de este modelo de parador, partiendo de esta forma y darle el mayor sentido de calidad humana que pueda haber. También estamos viendo en otras localidades como Villa Ángela, como para ver las necesidades. Estamos haciendo los relevamientos, hay que hacer relevamientos primero para ver la necesidad. Por supuesto, en invierno es más requisito, es más necesario hacerlo lo más rápido posible, pero si nos vamos a hacer rápido y mal, no vamos a hacer un buen servicio. Y vamos a gastar el doble, el doble de lo que ustedes gastan como contribuyente, que todos gastamos contribuyente y la sociedad no le va a gustar eso. ¿Cuántas personas pueden estar en este parador? En este está dividido, en total es 30 personas que se pueden extender ante las necesidades, depende del tiempo, del momento, pero está dividido por sectores. Sector hombres, sector familia, sector niños, sector adultos mayores, y cada uno con su espacio y con su baño independiente. Perfecto. También los cuidados necesarios para que esto pueda continuar en el tiempo. Eso es lo que vengo haciendo hincapié. Si nosotros asumimos un compromiso, vamos a asumir para todos. Es decir, el ingreso no es un ingreso, no voy yo o no hay, estamos hablando ahí Lucas, no hay Lucas, bueno, Lucas va, llega, Lucas, para que sepan el que está acá afuera, atrás de cámara, pero llega... Es conocido, le decimos a la gente. Es conocido, es conocido. Llega y no ingresa en forma, se le toma una ficha, se le hace una ficha, se ve si ya tiene, ya es, habitúa a estas situaciones y comienza a elaborarse todo. Se le va a dar su ropa de cama, su frazada, su toalla, su elemento de limpieza, se le da todo, no vamos a ir a armarlo nosotros, pero se le establece la forma de convivencia, la pauta de convivencia. Es decir, el respeto, el aseo, la limpieza, el no fumar, porque está prohibido, ya por la vía no se puede fumar adentro, el de cuidado cómo se va a llevar hacia lo demás, tiene todo que ver respecto a ello. La norma de convivencia es cuidar sus pertenencias personales, cuidar las pertenencias personales y lo demás. Es algo que nosotros vamos a hacer mucho hincapié, porque en realidad este es un parador que es un cambio paradigma, la forma de brindarse el servicio, que es totalmente distinto a otros, donde era abrir un galpón y ponerlo todos ahí, acá es darle un poco más de sentido de familia, de un hogar, por lo tanto hay que cuidarlo, porque estamos cuidando también la inversión que hace el Estado. ¿Cómo va a ser el proceso de seleccionar o de requisitos para poder ingresar a este lugar? No hay muchos requisitos, más que el de convivencia. Por supuesto, aquel que se encuentra bajo los efectos psicoactivos no va a poder ingresar, pero no significa que le vamos a decir que no, vamos a articular con el área que corresponda para que supere esa situación y vaya a un lugar donde se encuentre mejor, y una vez que esté en ello vamos a recibirlo como corresponde. Perfecto. ¿Esto ya está funcionando desde cuándo? Sí, ya está funcionando, ya se encuentra funcionando. Incluso vamos a hablar de una realidad. Nosotros nos estamos encontrando últimamente, vemos que hay muchas personas en situación de calle. No todas las personas que están en la calle están en situación de calle, pero aquel que está en situación de calle también hay que ver si quiere o no quiere. Yo no puedo ir a obligarle a una persona a ingresar contra su voluntad. Muchos van, cenan y se van. Otros van, piden para poder asearse y se van. Otros van, pasan la noche, se levantan y se van al otro día. Es decir, cada caso en particular. Y cada caso en particular también se ven otras situaciones. Se ven situaciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen un hogar pero no quieren estar en el suyo. Tienen familia pero no quieren estar. Entonces nosotros tenemos que ver el porqué para también darle la asesoría en cuanto a ello. Porque existe una obligación entre las familias. Si nosotros queremos recuperar a la familia, obviamente yo no estoy queriendo recuperar el afecto. Yo no puedo obligar a otra persona que me ame a mí. Y mucho menos si mi familia. Pero sí tengo la obligación de darle asistencia económica, asistencia material. ¿Ha aumentado la cantidad de casos que están en la calle, en situación de calle de estas personas? Sí, hay un leve aumento, pero por las situaciones que estamos viviendo, pero también por estas situaciones. Situación de consumo problemático, situación de peleas familiares, situación de falta de trabajo. Entonces también ahora viene la otra etapa. Empezar a buscar alternativas para brindar cursos rápidos. Y estamos viendo qué cursos rápidos brindarle y con quién articular en forma inmediata como para que salga algún elemento para poder estar en la sociedad. Va a haber también articulación, como decías también, por ejemplo, una persona con consumos problemáticos o que manifiesta que necesita ayuda. ¿Con quién se puede articular? Se articula con salud, se articula con personas que se encuentran con discapacidad, se articula con Iprodich, personas que tienen vivienda, que tienen problemas en la vivienda, que fueron excluidas de la vivienda, entonces se articula con vivienda. Nosotros, la asistencia del parador es la asistencia del lugar, pero no significa que no le vamos a brindar la articulación con lo demás. Cada caso en particular hay que ver si necesita otro tipo de asistencia. Hay muchas personas que se encuentran, tienen vivienda, pero no tienen lugar, pero no tienen otros medios, entonces se articula con la parte social por el tema de los modos alimenticios y todas esas cuestiones. Tengo una pregunta, enseguida le vamos a hacer porque nos están mandando mensajes también. Por ejemplo, va a haber allí en 25 de mayo, ¿qué otros lugares también hay como este? Tenemos los Mirames, Mirame 1, 2 y 3, que son parecidos, pero tienen otra función. Eso ya es una cuestión más de asistencia, más de quedarse, pero es también brindarle mayor servicio. El parador por ahora está funcionando, este que no es renovado, porque no es renovado, se puso de cero, se cambió completamente. Salimos de ese 25 de mayo donde era un lugar donde no era apto, y no era apto ni siquiera para aquel que venía el usuario, sino también para aquello que brindaban el servicio, sino para los dependientes. Inseguro, con problema de edilicio, y con falta de reglas claras. Hay un capital humano muy lindo con respecto al personal. Hemos recibido un personal que están preparados, están preparados, y lo único que hay que hacer es fortalecerlo y darle, digamos, las herramientas con el apoyo. Es decir, me preguntaban el otro día, ¿cuáles son las reglas que vamos a seguir? Porque si vamos a seguir las reglas que encuentran cualquiera, entonces la pregunta mía siempre, siempre fui hombre de derecho y le pregunto, ¿y cuáles son las normas? Y no, bueno, y cuando ahí está, lo que está escrito, y eso se cumple. Eso se debe cumplir, lo otro no. Cuando uno ingresa a este parador, acá me escriben, le piden que dejen algunas cosas para poder ingresar, por eso la gente no entra a veces a esos lugares. ¿Hay alguna condición con respecto a esto? No, hay que ver qué cantidad de cosas, pues si es muy grande, no vamos a poder tenerlo, pero por lo general ya estamos pensando ya, abrir lockets como para que tengan ellos su seguridad y se guarden un locket, evitando que por ahí ocurra algunas cuestiones. O haya pérdidas. O haya pérdidas. Entonces, no solamente resguardar a aquel que ingresa, sino a aquel que está trabajando ahí. Muchas gracias, Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hablamos, él es subsecretario.